...mente son blana, con 34 idos de tiempo, Fernando Puyol Nandri. 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 Gracias. 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 Next. ¿Vale? Me he encontrado la cara. No, no le he visto bien en la cámara. Es muy grande, vámonos. ¡Gracias! 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 ¿La cara con patria? ¡No! 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 Punto me. ¡No! ¡Gracias! 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 10, 15, 16, 16, 17, 16, 17, 18, 18, 18, 19, 20, 20. ¡Gracias! 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 ¡Aleviado por favor! ¡Aleviado por favor! El resultado de este matiz es el vencedor a los puntos, Antonio Cruz. ¡Gracias! 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 Con dos huevos ahí. En el primer combate es campeón de todos. ¡Gracias! 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 Gracias.